...y bueno, esto... ...de Colombia, el segundo, te enseñaron a los papeles de despegar, porque no sabían qué tanto peso le podría agregar al papel celos más. Y para que no se despegaran, el segundo, te enseñaron a los papeles de despegar. Y esto, pues... ...le enseñaron a los papeles de despegar. Felizaciones por la corrupción. Gracias. Perdón. Pregúntale al jurado. Otra cosa. La diferencia de reflejar... ...es que el reflejar... ...es el que se refleja. Se ve en una... ...es una dirección. Siempre en varias, pero se refleja. O sea, es como que tú te ves con el dedo, y estás reflejando de frente. Y entre el fractal, es cuando se ve... ...cuando la luz rebota, ...es de todos los ángulos... ...y por eso... ...se ve como que va. Por eso se ve múltiples dimensiones. ...como lo van a observar. ¿Qué ángulos tiene entre espejo y espejo, eh? Tiene... ...un aproximadamente... ...cuarenta y cinco... ...cuarenta y cinco... ...cuarenta y cinco. Segura. Hay tres. Sí, pero acá... ...cuánto eso costaba. Hay 180 grados. No, no. Si son cuarenta y cinco por tres no hay cien. Claro. Ahí hay un triángulo. Ajá. Ah, la diente. 90 grados. ¿Cuánto años? Dos. 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 ¿Sabe? Sí. 60, 60, 60. En 60. Ya va no. ¿Qué es el 50? ¿Qué es el 50? ¿Cuánto años? Sí, 60. Realmente no sé por qué no les voy a meter, no les puedo acabar metiendo. Realmente no. Síguenos en Instagram arroba tv callovalino oficial.